Hola muchachos, bienvenidos a este nuevo tutorial, hoy día vamos a hacer a Bardock, el del manga de Dragon Ball Super Listo, comenzamos con un círculo y una circunferencia, perdón, y una cruz en la mitad Luego de eso, viendo nuestra referencia, pues vamos a dibujar nuestra cara Primero del lado izquierdo, viendo hasta donde más o menos puede llegar, más o menos por aquí Yo noto que puede llegar nuestra cara Hacemos una línea horizontal, si tienen regla, pues hagan con regla, para que el dibujo les quede mucho más simétrico Ahí, ahora vamos a hacer la mandíbula y la barbilla Viendo nuestra referencia, pues vemos que la mandíbula es, realmente, se lo ve muy fino a Bardock Bueno, Toyotero tiene el estilo también de hacer los personajes muy delgados Entonces, por eso creo yo que se lo ve también un poco delgado a Bardock Nada que ver con el Bardock de Dragon Ball Z, que nos mostraron en la película Obviamente esa película no es canon, pero nos muestra un Bardock mucho más, mucho más guerrero Una película más centrada en él, ¿no? Bueno, acá comenzamos a hacer nuestra ceja, a partir de acá arriba, sí, por aquí arriba Y comenzamos a hacer nuestra ceja que va hasta acá Ahí, diagonal, así Hacemos esto, esto y esto, ahí Hacemos nuestro entrecejo, así Y luego pasamos nuestra otra ceja también por acá Lo mismo Lo mismo por acá Así Nuestra ceja Y ahí Listo Hacemos nuestro ojo Viendo nuestra referencia, sabemos que no está tan separado aquí de nuestra cara Pues hacemos diagonal esto Así, curvo Y por aquí recto No es como Yamamuro que hace los ojos bien Con puntas Aquí Toyotero hace los ojos más como que Ondulados, circular Uno, dos, por aquí Entonces hacemos lo mismo del lado de acá Ahí Y ahí Lo mismo Así Hacemos pues nuestras mejillas Ahí Y nuestra mejilla por acá Ahí Ahora nuestra nariz Nuestra nariz vamos a ver Más o menos desde la estatura Así, más o menos por aquí Ahí Y si no sale pues muy grande lo corregimos, no pasa nada Hacemos esto Una flecha literalmente hacia abajo Así Ya Y luego hacemos nuestra Nuestra boca Hasta aquí abajo Y las bocas de Toyotero son muy grandes realmente Son bien largas No son como las de Yamamuro que son muy cortas O como las de Toriyama Siento que también tiene un poco de estilo como a Naruto Porque las bocas de Naruto son muy grandes Aquí hacemos nuestra Nuestra boca y acá nuestro detalle Listo Luego de eso que vamos a hacer Pues vamos a hacer nuestra frente Que es prácticamente Del tamaño de acá abajo Pum, 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 pum Por aquí Aquí está nuestra frente Y después comenzamos a hacer nuestros mechones Este mechón pues que va A partir de aquí de la mitad Va acá Hasta acá Hasta nuestro ojo Así Muy ondulado Ahí Y ahí Ya acá igual salen unos Unos mechones Por aquí Y otro mechón Por aquí Así Y bueno esto acá ya no interesa tanto Porque aquí va a ir ese aparato El mechón importante es este de aquí Que está hacia acá arriba Que llega por acá Ahí Y aquí un mechón que está aquí Junto con la ceja Y nuestra oreja Ahí está Ahora Viendo nuestra referencia Pues sabemos que la oreja Llega hasta acá arriba Sí Ya es que llega hasta acá arriba Y parte de aquí Es de nuestra mejilla Entonces Hacemos nuestra oreja Por acá arriba Ahí Bueno un poquito más abajo Así Ahí Ahí Y ahí está Ahí está nuestra oreja Bueno Creo que es muy grande Hay que hacerla un poquito más pequeña Más Más al costado De acá Ahí Este mechón también No le están acá Sino que por aquí Y bueno aquí Podemos hacer nuestro otro mechón Acá arriba Son cosas que podemos ir corrigiendo Ahí está Hacemos nuestro cuello A partir de aquí De nuestra cara Se dan cuenta Un poquito más abajo De nuestra mejilla Por aquí Así Y por acá pues Igual Ahí Ahora Aquí va la parte Donde está el aparato Nuestro aparato Comienza aquí De nuestra cara Más acabas de decir Más acá abajito Así ¿Sí? Aquí en nuestro ojo Pues vamos a hacer Nuestro detalle Aquí El del aparato Así Ahí Luego sube por acá Y aquí está La El rastrellador Ven para acá Así Ahí Y ahí Y ahí Bueno este va Toma Viene más acá Y esto más pequeño Así Listo A ver Tomando en cuenta eso Pues acá vemos Que también sale Otra parte del rastreador Bueno un poquito más Acaba de la mejilla Ahí Subimos Ayer Ayer un chico De 11 años Me envió El dibujo Como le había quedado Por TikTok Eh Hizo el paso a paso Pero creo que no tuvo Tanta paciencia Porque Me dijo que tenía 11 años Pero igual Para dibujar Tienen que tener Mucha paciencia Creo que lo hice muy rápido Y por eso no le quedó Un resultado muy bueno Pero igual Le dije que no se rindiera Que siga Siga practicando Que a través de la práctica Uno se hace experto en algo Así que Lo importante es que ya lo intento Y aquí va a estar nuestra marca De Yancha Que ahorita la tiene Bardock también Ahí está Nuestra mirada hacia el frente Ahí Y nuestra mirada hacia el frente Así Ahí está Y bueno Ya comenzamos a hacer Nuestros Nuestros mechones Pero primero Nuestro Nuestro Parte de nuestro De nuestra armadura ¿No? Así Y por aquí igual También Así Aquí no voy a tomar Ninguna medida Simplemente lo voy a hacer Con la referencia Ya viendo la referencia Normalito Ahí Así Y aquí está Nuestra armadura A ver si Ahí está Y bueno Ahora si vamos a hacer Nuestro mechón Nuestros cabellos Bueno aquí vamos a hacer Un poquito más de armadura Para que sea mucho mejor Ahí Así Ahí Y ya Ahora si con nuestro cabello Nuestros mechones Igual no voy a hacer No voy a hacer referencia Sino que Simplemente viendo el dibujo Lo voy a hacer Así Miren este mechón Por acá arriba Yo creo que ahí Bardock activó El Ultra Instinto ¿No? Ya no me acuerdo Del manga Porque lo leí hace tiempo Pero ya no me acuerdo Lo que pasó Que pasó ahí En esa ocasión Hacemos esto Por acá Igual Por acá Arriba Así Y pues por acá Hacia arriba Supongo No hay más No hay más referencia Para allá arriba Pero supongo que es así Ahí Y ya está Ahí está nuestro bardock Ahora pues vamos a corregirle Ciertas cositas Porque siento que el bardock De nuestra referencia Está más bravo El de aquí está como que Mucho más pasivo Así que vamos a hacerle Algunos cambios En nuestro dibujo A medida que vamos repintando Sí Hasta ahí Por aquí En este mechón Ahora sí Vean los ojos Que es lo más importante ¿Qué es lo más importante? Y la nariz El aparato Aquí hacemos la La cicatriz de yancha El cuyo también creo que está un poco mal Por eso se veía No se veía tan así Como el Goku de la referencia No se veía tan así No se veía tan así No se veía tan así Ahora vamos a borrar Para ver que tal nos quedó Y bueno hay que también hacer esos detalles Como que Y listo Hacemos esto Hacemos esto Un poquito más de detalle por aquí Estos detalles aquí del aparato Ahí Y bueno nuestros ojos Ahí queda mucho mejor Ahí está No sé si Usulim Usulim 3D o Bardock O que pasa Ya no me acuerdo Cuando hacemos estos detalles Así como que se va Se está transformando Así le hacen los detalles Los mangakas Nos vemos mañana Dios te bendiga Chau chau Porque lo que pasa es lo que siempre está Entonces no os dañamos Lo que pasa es lo que pasa es lo que sé Chau chau Y no está